Hola, bienvenidos a Miniaturas de Star Wars Game. Hola Shawn. Hola a todos. Hola Baby. Hola, ¿cómo están? Bien, hoy estamos en el espacio de Miniaturas de Star Wars Game donde Star Wars tiene un espacio especial, donde nos fascinan las miniaturas y nos hacen olvidar la hora de ir a dormir. Bien, esto es Star Wars Legio, lo más reciente de Fantasy Flight Games. Y llega a nuestro estudio en colaboración con el Beduino en Caracas, Venezuela. Bien, esto es parte de las expansiones de estas nuevas goleadas que están llegando durante estos meses. Agradecemos a todas las personas que nos esperaron durante tanto tiempo porque estuvimos fuera del aire prácticamente de la red por razones ajenas a nuestra voluntad y que realmente no nos agradan para nada. Bien, pero sin embargo todos conocen las circunstancias que está atravesando nuestro país. Agradecemos de verdad el apoyo a cada uno de ustedes que nos sigue y nos espera cada vez durante cada día. Bien, esto es el pack de los Wookie Warriors, estos personajes legendarios del planeta Kashyyyk. Y tenemos para decirles que esta es una de las tantas cajas que ya poseemos dentro del estudio. Tenemos todas las expansiones más recientes hasta el sol de hoy. Sin embargo, esperamos que puedan ustedes tener la paciencia para que cada una de ellas vaya saliendo, por supuesto. Esperen de estos sets los todopintados, los tutoriales e inclusive la puesta en escena en nuestros mapas de cada uno de estos sets. Tienen cosas muy grandes. Tienen cosas muy grandes, así que esperen porque todo ya lo disponemos en nuestro estudio y lo que estamos es preparando el tiempo para poder mostrarse. Bien, estos son los Wookie Warriors. Esta es nuestra caja, ok. Una caja que ya habíamos predestapado para ir mirando, para ensamblar un poco rápido y ver lo que pueden disponer cada uno de estos sets. Bien, estos son más recientes, como les decía. Vamos a ver qué aporta esta a nuestras mesas, junto con sus cartas, fichas, tokens y todo lo que dispone cada una de ellas dentro de su caja. Bien, lo primero que vamos a encontrar dentro de la caja, los manuales de armado. Sí, se arrojó muy rápido. Rompieron récord. Bueno, hoy el plástico pone en un lado. Bien, el manual de armado de las miniaturas. Esta caja se comprende, ¿cuántas miniaturas? Cuatro. Cuatro, es importante decirles que para aquellos que tienen ciertas confusiones en cuanto a cómo implementar algunas de las nuevas reglas, dentro de los manuales pequeños que van a ver dentro de la caja, tienen una serie de palabras, ok, claves, que van a conseguir solo aquí en el manual. Si usted quiere conseguir las reglas completas con las modificaciones del FAQ y todo lo que se ha implementado nuevo dentro del reglamento de Star Wars Legion, tiene que ir a la página oficial de fantasyflygames.com Legion para que pueda obtener esas reglas. Sin embargo, dentro de algunos de estos manuales, de los más recientes, podemos mostrarles que en esta parte de acá, ellos hacen algunas clarificaciones a las reglas aplicadas para esas unidades en preciso. Bien, vamos a ver alguno de ellos. Vamos a empezar por esta hermosa miniatura. Estos hookies están quedando realmente preciosos. Me perdonan un poco por la iluminación el día de hoy. Este es uno de ellos portando unas sierras en las manos. De verdad que lo que han estado haciendo con estas esculturas es realmente precioso. Así que es una unidad bastante recomendable por la parte de los detalles. Sin cuanto a detalles estamos hablando, ¿tú bien? Este es el segundo de ellos, un hindi que también porta un par de espadas, ok. Y fíjense los correajes y los detalles de cada una de las placas de esta enorme criatura. Bastante robustos. En la cintura tenemos una pistola de Kashyyyk. Y por supuesto, esto va a aportar bastante a lo que es las habilidades de este personaje. Bien, muchísimas gracias por la iluminación. Luego tenemos este que parece ser el líder, ok. Portando en su mano izquierda una espada a distancia. Y también tenemos de este lado una de las pistolas de Kashyyyk. Muy parecido, un estilo trabuco, un estilo bocarda. Y todos sus bolsos en la cintura. De verdad que estas miniaturas dejan mucho que hablar. Luego vamos a mostrarles esta que a nuestro parecer y a mi parecer personal. La opinión personal es una de las más imponentes. Ok, muy parecido a Chewbacca. Sin embargo no lo es. Este es un personaje pesado. Sí, viene otro Chewbacca, viene otra... En una expansión aparte. También la disponemos y se las vamos a mostrar en breve. Bien, esta es una de ellas. Esta es la que aporta la miniatura pesada o la miniatura de ataque a distancia para esta unidad. Bien, la carta. Veamos qué nos aporta esto. Una unidad que viene para tres miniaturas. Ok. Son Bucky Warrior por 75 puntos. Y en el lateral tenemos todas las mejoras. Puedes añadirle una... Puedes añadirle una tropa pesada. Dos cartas de entrenamiento. Una de equipo. Y una de armas explosivas. Fíjense el ataque cuerpo a cuerpo. El ataque a distancia con una pistola de Kashyyyk. Avanzan dos de velocidad. Y por una modificación, perdón, por un especial tenemos ahí un daño. Dos de acobardamiento. Tres de vida. Defienden con un dado blanco. Y tienen la palabra clave o la habilidad de carga. Escaladores expertos. Indomables. Y poco o muy difíciles de un hander. Ignore the effects of difficult terrain. Quiere decir que a estas tropas no les afecta el terreno dificultor. Bien. Bastante poderoso. Bastante pesado. Lo que convierte prácticamente a la tropa de los Bucky Warriors en una tropa berserker. ¿Ok? Ya que es una tropa que avanza con mucha fuerza por el hecho de tener carga. ¿Ok? El hecho de tener un hander que le permite atravesar terreno dificultoso sin ninguna novedad. ¿La parte que más me gusta? Bien. La parte que más me gusta. Esto es parte de las cartas de modificaciones. Tenemos una primera que es las armas explosivas. En este caso que tenemos granada de fragmentación que aportan un dado rojo a distancia 1 para prácticamente al ir cargando contra los enemigos. Detonarlos de una manera bastante rápida. ¿Bien? Cuando esta arma dice que esté en tu reserva de ataque, tú ganarás por un potenciador un impacto crítico por solo 5 puntos. El segundo o la segunda de ellas, cazador. ¿Ok? Que nos aporta por 6 puntos una carta de entrenamiento. ¿Ok? Luego tenemos tenacidad o tenaces que nos aporta por 4 puntos otra carta de entrenamiento. Allá abajo su respectiva información. Luego el Wookiee, el cual les comentaba ahora que es el Wookiee pesado. El Wookiee que portaba la ballesta por 35 puntos. Nos aporta un Wookiee con una ballesta. ¿Ok? Que va de 1 a 3 de distancia con un dado rojo y un dado blanco. Y nos aporta impacto 1 y perforante 1. Lo que quiere decir que es una miniatura vital en ese escuadrón. Aparte, algunos reconocimiento de inteligencia por 2 puntos. Una carta de estos accesorios y ganas a escado 1. Después de desplegar, después de desplegar, tú podrás realizar un movimiento de velocidad 1. Lo que significa que esto prácticamente te infiltra en el campo de batalla con una pequeña ventaja desde el principio. Aparte, 4 bases que ven sobre la mesa. Y los tokens. Y los tokens que no pueden faltar. El token de supresión. El token de pánico. Daño. Ataque apuntado. ¿Ok? Listo. Ataque apuntado. Cobertura. Y por supuesto, el token de activación de esa unidad que nos muestra qué tipo de unidades. ¿Algo que aportar, muchachos? Muy bonito todo. Me gustaron bastante en esta miniatura. Muy bien hechas. Y son realmente pesadas y poderosas. ¿Dónde? Me encantan las miniaturas. Son muy buenas en su ballesta. Me encantan. Tienen mucha pega mejor con las manos que con la pistola de Kashyyyk. Me encanta. Así que bastante potencia precisamente en esa carta. Atentos precisamente. Una miniatura, una caja con un set bastante recomendable. ¿Ok? Un set que de verdad nos gusta mucho. Y que recomendamos desde el estudio. Porque como les decimos, es un set de pocas miniaturas. Una unidad de pocas miniaturas. Pero que aporta muchísima fuerza a nuestros cuadrones dentro del eje. Bien chicos. Espero que les haya gustado. No se vayan sin suscribirse. Suscribirse. Comentar. Por favor. No cuesta nada. Activen la campana. Nos vemos en un próximo video. Bye. Chao. 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 Chao.